Tengo dos noticias que darle. Ya, no me diga más. Una es buena y la otra es mala. No, 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 las dos buenas, aunque una parezca que sea mala. La primera es que... me han ascendido a teniente. Muchas gracias. No hay por qué darlas. Teníamos un trato y yo siempre cumplo con mi palabra. ¿Cuál es la otra noticia? Bueno, un agente del servicio de inteligencia se ha presentado en el cuartel de Colmenar para llevarse al ruso. ¿Y qué podemos hacer? Nada, están por encima de nosotros. ¿Cómo que nada se lo han llevado? Me temo que sí. ¿Y eso es una buena noticia? Ese hombre era la única baza que teníamos contra el capitán Contreras. Ahora se irá de rositas. No lo creo. Ya, claro, usted está tan tranquilo ahora que ha conseguido su ascenso. No, y le diré más. Creo que hemos tenido suerte. Porque ese ruso no estaba seguro en el cuartel. ¿Por qué dice eso? El capitán Contreras no es idiota. Sabía que estábamos encima de él. Y no me hubiera extrañado nada haber ahorcado a ese ruso en su celda. ¿Cree que Contreras hubiera sido capaz de algo así? Sí. Un comunista es capaz de vender a su madre por salvar el pellejo. Y además, ¿qué le dice a usted que nosotros hubiésemos sacado una confesión al ruso? Era la única baza que teníamos. No, esta está mejor. El servicio de inteligencia le sacará la información por las buenas o por las malas. Y así nosotros estaremos fuera de la foto. Eso es cierto. El capitán Contreras se mire por donde se mire y tiene los días contados.